Y Biden dijo que iba a retomar el camino de Obama y ha hecho lo contrario, con la excusa del 11 de julio, cuando sabemos que lo que pasó el 11 de julio, en Cuba murió una persona que estaba atacando la policía con un machete que iba a matar a los policías y han hecho la gran cosa, que la gran represión y no sé qué, a Cuba siempre la acusan de lo que no es cierto. Usted decía que el joven que murió iba a atacar a la policía, es totalmente falso. Camila, en español, por favor. En español. Sí, gracias. No, solo que lo que estamos haciendo es demandando al gobierno de Biden, a la administración de Biden, que haga lo que él prometió que iba a hacer en su campaña electoral, porque todo, la mayoría del pueblo de Estados Unidos, la mayoría de las, de la inteligencia de Estados Unidos, de los, eh, del, de la diplomacia de Estados Unidos, saben que la política de Estados Unidos hacia Cuba ha sido errada, eh, Obama lo trató de corregir, Trump vino, lo echó todo para atrás y peor, y Biden dijo que iba a retomar el camino de Obama y ha hecho lo contrario, ha mantenido todo lo que, lo malo que hizo Trump y ha puesto por encima de eso otras cosas, con la excusa del 11 de julio, cuando sabemos que lo que pasó el 11 de julio, pasó en otros países como Colombia, mucho peor que fue una explosión de la gente, pues todas las dificultades que había en medio de la pandemia, en Colombia murieron decenas de personas y Estados Unidos aplaudió al gobierno. Y en Cuba murió una persona que estaba atacando la policía, con un machete que iba a matar a los policías, y han hecho la gran cosa, que es la gran represión y no sé qué, y no sé qué, sabemos que hay doble estándar y a Cuba siempre la acusan de lo que no, no es cierto, usan cosas para justificar una política que es inmoral, ilegal y abusiva contra Cuba. Cuba es una, un país pequeño que ha sido bullying por un país grande por 60 años y seguimos resistiendo y yo pienso que este es el, somos un ejemplo para el mundo y por eso les molesta tanto. Gracias por estar aquí. ¿Puedo hablar? Sí, claro. No, thank you. Me llamo Yosmani Mayeta Labrada. My name is Yosmani Mayeta Labrada. Soy periodista cubano. ¿You are a Cuban journalist? No. Respeto todo lo que ustedes están haciendo a favor de lo que ustedes creen que es el gobierno de Cuba. I respect what you do in solidarity with the Cuban government. Ok. Que al final no es a favor del pueblo sino a favor del régimen. Ajá. So, he... Translate? He said he thinks that it's not the people but the regime. Perfecto. Lo que sucedió el 11 de julio, what happened on July 11, verdaderamente fue una sublevación del pueblo cubano, principalmente de la juventud, cansada de 62 o más años de comunismo. So, what happened on July 11 was a sublevation of the Cuban youth against the regime. He thinks, no. They're tired of coming, so that's him. Ajá, he's tired. Yeah. Usted decía que el joven que murió iba a atacar a la policía. Es totalmente falso. Ok. I'm not going to repeat a lie. I'm sorry. That's a lie. I'm not going to repeat. That's not something you believe. That's primarily a lie. So, I'm not going to translate that. You can continue if you want in Spanish, but all I can say is that, yeah, there are people who are against the government, but how many people march on May 1st in support of the government. ¿Cuánta gente marchó el primero de mayo en apoyo al gobierno? ¿Usted sabe que los que marcharon el primero de mayo, la mayor parte, son obligados por sus centros laborales? Sí. ¿Usted sabe? Eso no es cierto porque yo marché muchas veces y no era obligado. Lo dice perfecto. Yo viví en Cuba. ¿Cuántos años usted lleva acá? Yo llevo tres. No me preocupa sus años. Yo llevo tres, señora. Llegué en agosto del 2019. A lo mejor ella se siente agradecida con los médicos en Cuba, pero sin embargo, los médicos cubanos son para el mundo, no para los cubanos. Y podemos ver, yo lo viví. ¿En serio? Yo lo... Sí, señora. Ok. Yo lo viví internamente, luego... ¿Hay médicos en Cuba? ¿Para que la atiendan gente? ¿Cómo? Sí. Sí. No atienden. ¿Saben por qué? Porque después de llegar como esclavos de una llamada, mal llamada misión médica... Están obligados a la misión. No, tienen que firmar un contrato donde más del 80% de su salario... Pero van obligados, van obligados. Señora, es que en 60 años en Cuba, un médico graduado, si se queda dentro de Cuba, no puede satisfacer sus necesidades básicas. Y muchos viven en la misma casa cayéndose, no tienen televisión. Tienen que firmar un contrato. Tienen que firmar un contrato. Tienen, tienen, tienen... No, creo, creo que, o sea, si vamos a tener un debate hay que basarlo en la realidad, no vamos a... Esa es la realidad. Donde los hospitales están cayendo... Ok, espérate. Dígame. ¿Por qué se están cayendo los hospitales? Señora, si... ¿Qué le pasa a la economía cubana? Si la justificación, la justificación... Es un momento, la respete a hablar. Ve, no respeta. She wants to know, she wants to know what he said. Ha podido hablar él, pudo hablar la señora, ha podido hablar usted y a mí, sin embargo, un momento, un momento, no voy a decir más nada, un momento. Sin embargo, a mí no me dejan terminar mi idea. Eso del comunismo... No, we're aware of what you're saying. Ah, he wants to. No, no, we are aware of what he's saying. So, if you're not in solidarity with the Cuban Revolution, as a member for about 15 years, let me say, the hell with you. No, no, espérate. Just tell me, we just... I thank you. El problema es que tú puedes estar... Ah, que está... Tú puedes estar o no de acuerdo con el gobierno de Cuba. Pero tú crees que es correcto que se bloquee a un país. El bloqueo lo tiene el propio gobierno contra sus propios campesinos. ¿Por qué cuando cultivan, ellos no lo recogen, no dejan al propio campesino? Moment, un moment. ¿Por qué el propio gobierno no deja a los campesinos vender su cosecha? ¿Por qué no deja a los campesinos vender su cosecha? ¿Qué estás hablando con el bloqueo? No tenemos mucho dinero. No, no, si el bloqueo lo tiene el propio régimen. Es el bloqueo que estoy denunciando aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!